Aquel que reza cada noche La cali, la cali, la cali, la cali, la cali, that Lord have mercy, oye BBJ on the beat, here it is Yo tengo una amiga que se llama Mari Mari Y le encanta el party, le gusta la mota mota y la conoce every party Y le encanta el party, ay Mari moda Se vuelve loca cuando la disco explota Un par de tragos y ya se le subió la nota Vente conmigo porque sé que te provoca, ay Mari moda Ye, ye, yecita, ven y yo te digo una cosita Tú te mueves como chacalita Cuando tú llegas todos gritan, que mamita Eh, yo quiero a ti preguntarte Ese flow de raca raca de donde tú lo sacaste Me agarraste y me atrapaste Y para el club unión tú me entraste Hey, mami, no soy tan ye, ye Y si digo la verdad, yo no tengo carnet Pero tengo el natural que te quita el estrés Vámonos de una vez Yo, yo, yo tengo una amiga que se llama Mari Mari Y le encanta el party Le gusta la mota mota y la conoce every party Y le encanta el party Ay, Mari moda Se vuelve loca cuando la disco explota Un par de tragos y ya se le subió la nota Vente conmigo porque sé que te provoca Ay, Mari moda Su cartera Gucci, huele fuchi fuchi Guarda su comida y no es sushi Le encanta el patacón Ketchup y molleja, comida del pueblo Ella no es pendeja, carro europeo Prefiere el Toyota No tire piquete, rápido de boda Ella lo que quiere es pasto del verde Amazónico, hidropónico Alopiónico, estrambótico Algo que la ponga a lo tóxico Dímelo Dale vámonos tú y yo Y después yo te pego el col No digas que no le sacas Yo sé que tú le sacaste Lo que tú te fumaste Tú misma lo enrolaste No digas que no le sacas Yo sé que tú le sacaste Lo que tú te fumaste Tú misma lo enrolaste Yo tengo una amiga que se llama Mari Mari Y le encanta el party Le gusta la mota mota y la conoce everybody Y le encanta el party Ay Mari Mota Se vuelve loca cuando la disco explota Un par de tragos y ya se le subió la nota Vente conmigo porque es el que te provoca Ay Mari Mota Champi La cali, la cali, la cali, la cali, la calida 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 Oye B.B.J. on the beat Tito, el inversionista Que sopa, pin, boom Esto es 5 0 7 B.T.Y. Let's go Yo, yo tengo una amiga que se llama Mari Mari Y le encanta el party Le gusta la mota mota y la conoce everybody Y le encanta el party Ay, Mari moda Se vuelve loca cuando la disco explota Un par de tragos y ya se le subió la nota Vente conmigo porque sé que te provoca Ay, Mari moda Ay, Mari moda